El edad 429 de los contesinos de Cartagena a través de la puerta fundada para su detención en el mar, el terreno de la cocina, y la guarda de las partes de la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 que tal este lugar apenas para practicar un rato de kayak buen deporte, muy buen deporte un pequeño manglar en Baru esto es un lugar muy bonito por conocer hay muchas naturaleza que explorar muchos sitios naturales que recorrer y bueno, hoy estoy por acá en estos manglares, en las orillas todos estos sitios tan bonitos allí estoy más o menos a un kilómetro de distancia del mar pero este lugar está, una nota vean las vistas que hay por acá en estos manglares, tirando kayak una nota, una nota que no es el que nos hagan que no es el que nos hagan que no es el que nos hagan ¡Suscríbete! 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 Vamos a esperar a ver algunos peces y bueno vamos a ver que nos prepara las profundidades del agua ¡Una, dos, tres! ¡Suscríbete!